Gracias, gracias por este gran homenaje que me dais, este programa que estoy... Yo sé que estoy en el corazón de muchos. ¡Viva Madrid! ¡Viva Madrid! Como todos saben, mi vida fue muy breve, Carlucho, y bueno, yo sé que estoy en el recuerdo de muchos. Es que usted enamoró a tantos. Sí, yo creo que entre tan pocos años que estuve con esta carrera que Dios me regaló... Maestro, en Cuba, en Cuba, no le puedo contar lo que usted fue para nosotros. En Cuba realmente enamoró a tantos. Fecundó tantos hombros. Usted era muy escuchado, maestro, y quiero decírselo. Mi madre cantaba todo el tiempo, inclusive creo que a mí me hicieron... Creo que me hicieron con un tema suyo, pero su verdadero nombre, su verdadero nombre, que me lo pregunte Elizabeth, desesperada por saber, por averiguar. ¿Cuál es su verdadero nombre? Mi verdadero nombre es Lino, es Luis Manuel Ferri, Luis Manuel Ferri, mi verdadero nombre. Mi nombre, bueno, no muchos lo conocían, pero mi representante y mi padre también, ellos querían que yo cambiara de nombre. Y me dijeron, bueno, tú eres como un niño bravo, un niño bravo. Y de ahí salió lo de Nino Bravo. ¿Nino Bravo? Era como un niño bravucón, ¿no? Y la gente, bueno, se quedó pegado. Es como era... me sonaba fuerte, como un torero. Qué bella anécdota la de su nombre, para aquellos que no saben, como Braulio, que es un erudito de la nada. Y lo que hace es hablar por el micrófono. Bueno, oígame, maestro, yo no tengo... a ver, es que no tengo... es que no me cabe un alpiste en el alma. Joder. De verdad, hoy teniéndolo aquí conmigo, de verdad. ¿Ese nombre combina con algo? Sí, sí, es un nombre que combina dulzura, fuerza en el carácter. De verdad, a mí me gustó desde un principio cuando me lo pusieron y estuve muy feliz con eso. Aunque nada más que hice cinco discos, creo que hice una carrera bastante... Que la gente me tuvo mucho en su corazón, en el mundo entero. Lo quería. Estuve en Venezuela, estuve en Colombia, Brasil, Bolivia, Chile... Maestro, el público está... es decir, están esperándolo. Porque además, ustedes de dar puñaladas traperas, el público está... Yama Ferrer, Juan Ortiz, Esther, Julia Ortega... Ese comentario que me acabas de hacer me recuerda... Sí. Eso de que lo querían. Sí. Me recuerda uno de sus temas más famosos. ¿Me lo puede regalar hoy en vivo? Bueno, uno de los temas que yo más adoré en mi vida, durante mi vida, fue... Te quiero, te quiero. Sé que a muchos de vosotros les encanta este tema. ¡A mí me mata! Me puedo complacer entonces con ese tema. Señores, sufran los que intentan igualar. No tienen esta oportunidad. Solo en Univista TV, Nino Bravo. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón. ¡Coño! Y lo mismo yo no entiendo, con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada, te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca a ti. Te quiero con ternura, con besos, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor, ese clave el de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré. Muchas gracias.